Hola locos sean bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo es una nueva sección en la que yo inauguré como el perro de Aldo Sky papi quítate miren a ese imbécil pobre tonto así es aquí podemos ver a javier haciendo mariachi voltea y deleitanos con algo habla más fuerte repite todo y habla más fuerte 3,2,1 hola locos ay que pedo locos como están estamos aquí grabando los vídeos y mientras este güey hace su showcito de p*** no es cierto Aldo amor y paz es que este güey es muy bravo el chile es que no Javier si verdad y bueno cambie fuera cambie fuera